10 beneficios de la guatila, chayote o tayota, para tu salud que seguramente desconoces. guatila, chayotera, whiskyl, papa de pobre, papa del moro, papa japonesa, fidra papa. son múltiples los nombres que recibe este fruto que cuenta con cualidades alimenticias extraordinarias, beneficios para la salud y por algo por lo que también es muy requerida, ayuda a adelgazar. se trata de un fruto que puede crecer de manera silvestre o se puede plantar por medio de semillas. no necesita de grandes cuidados y existen varias variedades, verdes, amarillas, blancas, con espinas y sin espinas. incluso también se reproducen de distintos tamaños. es una planta trepadora, enredadera que se puede comer sola, hervida o frita. se cultiva principalmente en Colombia, Ecuador, México y Guatemala. esta fruta tiene un sabor cítrico similar al del limón y en otras variedades se asemeja bastante a la pera. es rica en nutrientes y contiene aceites esenciales como limoneno, terpenos, flavonoides, vitaminas C y cafeína. las dosis de vitamina C que contiene esta fruta equivalen al 13% del valor diario que debemos consumir los adultos y al mismo tiempo el 23% diario que debemos consumir en ácido fólico, es decir vitamina B9, entre otras vitaminas suma vitamina K, colina y también altas dosis de fibra dietética y carbohidratos. en cuanto a los minerales, tiene importantes concentraciones de calcio, magnesio, fósforo, potasio, aunque bajo contenido de sodio. todo esto la convierte en una fruta muy apreciada que tiene un impacto positivo en nuestro organismo cumpliendo con funciones como. analgésico. analgésico. antiinflamatorio. diurético. antioxidante. metabolizador de grasas. protector del corazón. las propiedades del agua tila, abarcan varios aspectos que vamos a detallar. evita enfermedades del sistema cardiovascular, este es uno de los principales beneficios de esta fruta que tiene muchos antioxidantes que ayudan a mejorar la circulación de la sangre además de prevenir el envejecimiento celular. las fibras, ayudan a reducir los niveles de colesterol evitando que las paredes de los vasos sanguíneos se hagan más gruesas y se endurezcan. incluso, algunos estudios aseguran que sus beneficios para el corazón alcanzan a regular el ritmo cardíaco, efecto diurético, casi el 90% de esta fruta se compone de agua. además, concentra altas dosis de potasio y sodio que ejercen un efecto diurético contribuyendo a limpiar riñones, vías urinarias, eliminar desechos y promover el descenso de peso. promueve el descenso de peso, ya son muchas las dietas para adelgazar que incluyen esta fruta porque brinda sensación de sácedad, tiene altas concentraciones de agua, tiene efecto diurético, y lo que es más importante, la vitamina C juega un rol destacado en la metabolización de las grasas facilitando la absorción de vitaminas y minerales. Se realizaron estudios en personas durante seis semanas que registraron una pérdida de peso de hasta 2,5 kg ayudados con el consumo de guatila. Controla niveles de glucemia, para los profesionales de la salud que ya han tomado conocimiento de los beneficios de esta fruta, recomiendan especialmente a sus pacientes diabéticos la ingesta regular de guatila, ya que ayuda a nivelar los índices de glucosa en la sangre. Gripes y resfríos, nuevamente la vitamina C y juega un rol determinante ante la aparición de gripes y resfríos, es importante el consumo de guatila en cuanto aparecen los síntomas. Altos contenidos de vitamina C, las concentraciones de vitamina C de esta fruta merecen un capítulo aparte por los importantes aportes que hace a la salud. Como bien sabemos, el ácido ascórbico actúa como antioxidante y es necesario para fortalecer nuestro sistema inmunológico ayudando a mantener a las enfermedades alejadas. Asimismo, es efectivo para contrarrestar el efecto de los radicales libres. Otros beneficios de la guatila, beneficia los procesos digestivos. Tiene efecto depurativo. Combate las infecciones. Tiene efecto alcalinizante. Brinda energía. Evita enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, arteriosclerosis, etc. Ayuda a mejorar la memoria. Facilita la absorción de vitaminas y minerales. Evita la acidez estomacal.